Me tengo un tatuaje nuevo, me lo hice por dos ¿Cuánto mis dos hermanas? ¿Cuánto mis dos hermanas? Me voy a cantar con un conocido guerrero Por favor, ¿qué pensás? Esto es un tatuaje importante Este bonito sentimiento se miente rompido Luego que la señorita Paul Ávila Recordara estas inolvidables Pero no fue lo único e inocente momento Por el que expresó su reclamo Yo en Vaya tenía un montón de putasas, pero nunca les pasaron A vos, a vos que edita la nota No, 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 no Tu pasas más de tu coche de chico ¿También es Santa Cruz? Esto lo vas a pasar porque yo, Fred, no comí la boca y yo Me chupé una t*** ¿Qué? Se metió en la habitación Esa no me puso nalgadas en la cola Si no pasa la imagen es para esta confesión Miráme la yopla con la carita de bebé Es bonito ¿Dónde estabas, bebé? Ah, va, chupaste mucho ¿Dónde estabas, bebé? Oh, Paula, sí ¿Qué te hablabas, hombre? Oh, oh, no ¡Apúntame! 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 ¡Apúntame!